Iniciamos esta emisión con noticias de interés nacional. Sobre el puente fronterizo será inaugurado por autoridades nacionales y mexicanas la primera fase de construcción de la interconexión ferroviaria México-Guatemala. Este martes, autoridades nacionales y mexicanas inaugurarán sobre el puente fronterizo Dr. Rodolfo Robles la primera fase de construcción de la interconexión ferroviaria México-Guatemala. El costo del proyecto inicial ronda los 1.1 millones de dólares. La extensión sería de 1.3 kilómetros hasta la terminal de ferrocarriles de Guatemala en Tecumumán-San Marcos. Porque lo que se busca es la reactivación económica de la región sur de Guatemala, que se reactive la economía del país y que recuperemos la red ferroviaria. Como ustedes lo podrán ver acá, estos son los planos de nuestros trenes que tuvimos desde hace 130 años, pero que entraron en desuso, que entraron en una serie de saqueos y robos de rieles. Ahora vamos a rehabilitarlo. La primera fase es entonces Ciudad Hidalgo-México-Tecunumán-Guatemala. Ahora, posteriormente, se vendrán desarrollando las siguientes fases. Pero lo principal el día de hoy es decirles a ustedes que el proyecto de interconexión ferroviaria México-Guatemala se inicia con buen pie. Rodman dice que existe interés de empresarios en la comercialización de productos automotrices, químicos, agrícolas, metales, entre otros. Se proyecta que para finales de marzo del próximo año inicie el intercambio de carga entre ambos países por dicha vía.